hecho de basura inteligente marca 9 stars el detalle es que no activa nada de lo que ven aquí pero sin embargo si funciona aquí o tampoco pero prende la luz led así funciona allí pero no cierra sólo funciona si es que yo presiono aquí no se activa de aquí para nada no funciona el sistema automático al parecer es el sistema manual no funciona pero el automático no es bueno vamos a presionar un rato no es como que no es como que tuviera un sistema así de control muy bien vamos a revisar bueno aquí el foco debería estar emitiendo una luz infrarroja pero no emite nada de infrarrojo entonces probablemente este foco de aquí esté mal logrado debería encenderse una luz morada no hay nada vamos a ver si está llegando alimentación de voltaje porque ni bien hago esto debería activarse un en este motor no revisar que no lo estaba llegando voltaje al diodo led y al ponerle en multímetro en la escala de diodos se encendía o sea funcionaba normal entonces que pasaba que acá había una soldadura fría y por eso es que no estaba funcionando bien ahora vamos a resoldar partes de la placa para que evitar el problema de la soldadura fría pero era eso aparentemente se veía bien pero realmente tenía soledadura fría ahora sí ya funciona entonces ya está es una falla difícil pero esta vez salió muy rápido quién iba a decir que era una soldadura fría muy bien ya ahí se puede observar cómo está propagándome es muy bajo, muy bajo el propagándome había un problema con el rango de activación ahora sí ya se activa de lejos porque se estaba activando muy cerca es que lo que hice fue ponerlo así y poner la tapita aquí debajo y la iluminación que llegue aquí va a darle a llano y ya debería quedar vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahí va a apagarse vamos a ver y para ver la otra es la otra no el último es la otra es la otra la solución que encontré fue ponerlo así un nuevo led porque no tenía mucho rango de acción y colocar el otro led así de este modo y partir la tapita que tenía ahí y ponerlo así y vamos a echarle silicona para que ya no se muevan entonces se debe apagar ahí y ahora se activa más o menos a unos 10 centímetros está muy bien entonces ahora sí ya tiene un mayor rango mira a 10 centímetros ya se activa entonces hemos tenido que cambiarle el diodo led le hemos puesto alrededor del diodo led emisor un pedazo de cinta porque se estaba activando demasiado y el otro con su cajita y ya está y ahora sí ya está funcionando tiene mayor rango de atitude si no había que acercar mucho y no se encendía ahora ya se encendía sin problemas listo listo